¡Hola YouTube! Seguimos en DressStreamClub ¿Os acordáis que AKARA184 nos iba a proponer un juego para ver lo que había descubierto de Diana La investigadora, la científica de la corporación Y bueno, vamos a seguir a ver qué nos cuenta Así que he diseñado un proceso que te permitirá llegar a tus propias conclusiones Además, así podré entenderte mejor con lo que mejoraremos como equipo Parece verborrea de recursos humanos, pero venga, me apunto, ¿cómo se juega? Voy a hacerte una serie de preguntas, 10 para ser exactos Yo tengo mis propias respuestas, pero las que me interesan son las tuyas Cuando acabemos te diré cuántas has acertado Si aciertas al menos 7 de las 10, te concederé una nueva habilidad ¿Qué? ¿Una habilidad nueva? ¿Usaron la inteligencia artificial de un aldeano de RPG para construirte? Quiero la habilidad de Zelda de la Trifuerza ¿Y cómo coño puedes hacer eso? Los juegos sin recompensa suelen ser aburridos Y sí, puedo concederte algo que mejore tus habilidades como camarero ¿Y por qué no me lo concedes ya? Me han diseñado para hacerte feliz, que no es lo mismo que cumplir todos tus deseos A veces pienso que no eres más que un maniquí bobo, pero... Ahora creo que por tus venas corre la esencia del diablo ¿Puedo empezar? ¡Qué interesante! Tu cabeza es mucho más retorcida de lo que pensaba ¡Adelante! Diana se sentía atraída físicamente por ti ¿Cómo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Y además, ¿cómo voy a saberlo? Por favor, contesta mis preguntas Sé lo que me hago Diana se sentía físicamente A ver, yo creo que sí por lo que decía Decía algo que si no le hubieran arrancado sus... Sus sentimientos Podría enamorarse de nosotros Lo cual tiene las dos respuestas Porque, o sea, se sentía atraída por nosotros Pero como le habían arrancado los sentimientos No se sentía atraída con nosotros Entonces, no sé No sé, o sea, las dos respuestas son correctas Para... a mi juicio, vamos No sé, voy a decir que sí Diana es 100% leal a Supercontinent LTD No, yo creo que no ¿Se siente orgullosa del bienestar psíquico-social? Sí Diana sería más feliz si los efectos del BPS Sería más feliz Hombre La... el BPS lo que da es felicidad absoluta Lo que pasa es que sería aburrido, ¿no? Para mí sí que sería más feliz Porque tendría tristeza Y por lo tanto la felicidad sería más feliz Pero... no sé Diana conoce el algoritmo de la neurona espejo No lo sé Esto no recuerdo No me acuerdo si la conoce o no, la verdad El algoritmo de la neurona espejo No me acuerdo No me acuerdo si la sabía o no Yo diré que no ¿A quién admira más Diana? ¿A mí? ¿Al CEO de Supercontinent? ¿A Nicola Terla? ¿A ella misma? Eh... ¿A quién admira más? Al CEO antiguo, a lo mejor Sobre tu faceta de camarero ¿Qué licor le gusta más a Diana? ¿El bourbon, el vodka, el tequila o la absenta? Joder El bourbon, creo Diana ¿Te ha mentido durante vuestra conversación? Yo creo que no ¿Cuál es el mayor miedo de Diana en estos momentos? Que el bebé se no funcione Supercontinent Deprimirse próxima Yo creo que es Supercontinent, ¿no? Porque se están volviendo muy agresivos, decía El bienestar psíquico-social es tan malo como creías Esta no puedo fallarla porque se trata de mi opinión, ¿no? Quizá es tan fácil como no mentir El bienestar físico-social es tan malo como creías Si es directamente perverso, no, pero debería ser opcional Bueno, veo sus beneficios Yo creo que... A ver, yo creo que es malo Porque el hecho de ser siempre feliz Tiene muchas cosas malas No, pero debería ser opcional Quiero decir, en la actualidad puedes tomarte la droga psicoactiva que te parezca Convertirse en un idiota sonriente Debería ser una decisión individual de quien lleve el implante Esta actualización silenciosa es un crimen Lo mires como lo mires Vale, esa era la última pregunta Ya has dicho a cara que el BPS no está mal, pero que debería ser opcional ¿He aprobado? De las 10 preguntas, has acertado 9 Oh, casi Casi Enhorabuena, eres un tipo perspicaz, Donovan Eso suena un pelicón descendiente, pero gracias ¿Qué he ganado? Voy a crear un reseteador de memoria a corto plazo Vaya nombre guapo para un chupito No, una de mis habilidades consiste en sintetizar drogas psicoactivas El sistema fue diseñado para contrarrestar de forma urgente crisis de ansiedad y similares Pero en nuestro inusual contexto puedo ampliar su propósito Añadelo a la copa y tus clientes creerán que justo acaban de entrar en el bar Así podrás explorar diferentes ramas de vuestra conversación sin que se percaten Es de locos y un poco inmoral ¿Por qué no los manipulas con tus licores? Pensaba que te sería útil Vale, ahí me has dado No tienes que usarlo si no quieres Lo siento, Donovan Está bien, lo guardaré por emergencias ¿Cuánto material de este puedes producir? No mucho Tengo un pequeño repositorio químico para este propósito Así que preferiría usarlo solo para las recompensas de nuestros juegos Parece que te gusta jugar Entendido, limitémoslo a las recompensas Detecto que se acerca un cliente Tan rápido, no esperaba nadie más hoy ¿Quieres que investigue quién es? Sí, por favor Naima Kose, 34 años Abogada en Supercontinent LTV Grabaciones y ubicaciones cercanas muestran que ha estado siguiendo a Diana Uf, eso podría ponerse feo ¿Quieres que evite que entre? ¿Puedes hacerlo? ¿Podría enviar una falsa solicitud de cita a su teléfono, por ejemplo? Tu set de habilidades empieza a ser más que sorprendente ¿Quieres que evite que entre? No, deja que lo haga Si el destino la ha traído al Red Strings, tiene que haber una razón Y vamos a explorarla con muchísimo gusto Hola guapa, ¿qué tal? Bienvenida al Red Strings Club Absenta con hielo, por favor Bienvenida al Red Strings Me temo que no puedo servirle eso Este no es un bar al uso Verá, usted me dice cómo se siente Y yo le sirvo una copa que se adecue a su estado Ya veo Pues me siento con ganas de preguntarle ¿Por qué están metiendo las narices en los negocios de mi cliente? Es que seca, ¿es usted abogado? Correcto, represento a los intereses de Supercontinent ¿Qué están haciendo aquí Diana Meyes? No vayamos tan rápido, señorita Aparte de camarero, también soy broker de información En este bar las preguntas tienen precio Vale, ¿cuánto? Este es mi trato Usted me hace cuantas preguntas quiera Y luego yo le hago el mismo número de preguntas Me parece justo Aunque debo informarle de que al contrario que usted No podré proporcionar la información sensible a mi cliente ¿Me parece justo? Aunque debo informarle de que al contrario que usted Se me da bien la empatía y la sutileza Ahí, ahí Se arriesga a filtrar más información de la que cree Me arriesgaré, señor Donovan, propietario de la red string Un placer La misma cosa, abogado de Supercontinent Limited ¿Hablamos de negocios? Dispare ¿Qué estaba haciendo aquí Diana Meyes? Oh, no es más que una vieja amiga Se pasa a verme de tanto en tanto Nos tomamos algo, nos ponemos al día y ya ¿Qué pasa? Por favor, al menos tenga la decencia de no mentirme Yo tampoco le mentiré Si no puedo decirle algo se lo dejaré claro El caso es que es verdad, señorita Cose La amistad es algo ilusual en su mundo Pero a nivel de calle aún seguimos sintiendo afecto Has protegido Diana de las preguntas del alma Bien La siguiente pregunta tiene que ver con la organización Proxima Últimamente ha estado causando problemas a mi cliente Me gustaría saber exactamente qué sabe de Proxima sobre Supercontinent Limited Contarle lo que descubrirían Decirle que Proxima robó una unidad a cara Mentir Proxima sabe lo del cambio del CEO ¿Qué le digo? Voy a decirle No sé cómo borraron sus huellas Pero ¿sabe su cliente que Proxima robó una de sus secretísimas unidades a cara? ¿Eso es cierto? ¿Así que confirma la existencia de tales androides? Evite las preguntas capciosas y nos haremos tiempo, señor Vale, vale Evite usted las retóricas, pues Me parece justo Cuénteme qué sabe Por lo que he oído Proxima tiene en su poder una versión antigua de la cara Sé que han estado experimentando con ella Pero no sé qué han conseguido sacar Debe ser algo bueno Ya que a cara era la razón por la que su agente se coló en la clínica Esa información es muy útil Gracias Siguiente pregunta ¿Dónde está Johanna Sheftis? ¿Perdón? ¿Dónde está Johanna Sheftis? Lo dice como si yo tuviera que conocerla Es usted un broker de información muy poco profesional Si ni siquiera sabe quién es la jefa de operaciones de Supercontinent ¿Qué pasa con ella? ¿Desaparecida? ¡Olvídeno! No tengo nada más que preguntarle ¿Me toca? Adelante, tiene tres preguntas La cosa es que no puede estar aquí sin beber Esto es un bar después de todo De acuerdo, pero no le diré cómo me siento Ni ninguna bobada por el estilo No se preocupe Ya me he dejado saber suficiente sobre usted Como para que pueda preparar mi magia Confía en mí Le gustará Vale Estrés Ambición O culpabilidad Vamos a por la culpabilidad Siempre podemos echarle luego Siempre podemos usar la pastilla después Y seguir haciéndole preguntas Un poquito de esto A ver Voy a bajar un poco ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? Me he pasado, tío A ver He vuelto a pasar, coño Es que... Joder Un poquito más Una chispita Una chispita Vale Y ahora vamos a echarle el hielo Vale Tengo que admitir que sirve buenas copas Ay, ¿qué estoy haciendo en un bar en un momento así? ¿Les preocupa algo? No, nada No soy yo quien para juzgar a un cliente Haga sus preguntas Puede que esté pasando una crisis ética Busquemos por ahí Le quedan tres preguntas Escoja bien el tema A ver Tenemos que preguntar cosas Eso, que... Porque eso sí No me ha hablado usted Estaba listo el BPS para superarlo ¿Qué pregunta? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Quién es la máxima autoridad? La del bienestar psiquiso social ¿Por qué su CEO no me ha hablado de usted? ¿Está listo el BPS para su presentación la semana que viene? Ahora voy a intentar con el farol ¿Por qué no soy más que una ruedecilla en su máquina de voraciudades? ¿Eh? ¿Me habré pasado con el vodka? Espere, ¿ha hablado con nuestro CEO? Debería saber que los brokers de información somos recursos muy valiosos para los ejecutivos Aún así no me cuadra que trate con usted Pues lo hace Bueno, a mí qué me importa Cuanto menos sepa Quizá no esté el mejor humor para que mi farol le afloje la lengua Le quedan dos preguntas ¿Qué pasa con Johanna? ¿Qué pasa con Johanna Seftis? Es normal que haya desaparecido ¿Me podría contar más? Quizá pueda ayudar Que conste que le cuento esto únicamente porque la vida de Johanna podría correr peligro En ningún otro caso rompería la confidencialidad abogado cliente No se preocupe Me consta de forma fehaciente que su teta esquerosamente profesional ¿Qué le ha pasado a Johanna, pues? Lo último que sabemos es que varias de sus compañeras la vieron llorar en el bar Eso es muy raro en ella Así que tenemos la teoría de que hay un problema con sus implantes O que alguien la ha drogado Tenemos que localizarla antes de que cometa alguna estupidez Ya he dicho suficiente Ahora que no sabe, ha habido algo que pueda ayudarnos Estoy perplejo Pero mis oídos no ha llegado a nada Estaré en el tanto y le llamaré a ese descubrado Por un precio, claro El dinero no es problema Si encuentra algo, llámeme y se le recompensará adecuadamente Parece que los implantes piratas de Ariadne han cumplido su propósito Acá le instaló el hippie que magnifica la compasión Quizás reconsideró su papel en el supercontinent y subió Vale, última pregunta Vale, ahora como quedan Voy a servirle otra copa y le voy a poner la pastillita Vale, ya para ir a la izquierda era de este Vale A ver qué tal Mira, no debería estar aquí perdiendo el tiempo Vaya rápido con las preguntas Tengo mucho que hacer Una copa no hace daño, relájese Parece estresada Explotemos eso Le quedan tres preguntas Escoja bien ¿Estará listo el BPS para su presentación la semana que viene? Joder, no puede ser la semana que viene Es lo que me han dicho mis contactos en Supercontinent Esos payasos de marketing me van a oír Los del departamento ilegal siempre tenemos que estar limpiando sus mierdas ¿Quién dirige el departamento de marketing? ¿Aún no lo sabe? La verdad es que no Si me dices su nombre quizá podría conseguirle cierta ventaja En ese caso no me importaría guardarme unas en la banca La jefa de marketing es Larissa Robilar Hola, Larissa, no me extraña que marketing sea tan difícil de controlar ¿La conoce? Es una de las bestias más nocturnas, más salvajes que el neón ha conocido Si tienes un par en la ciudad, estás destinado a conocerla No me sorprende ¿Sabe algo sucio de ella? Eso no es fácil La cosa es que ha estado involucrada en numerables escándalos Pero está más orgullosa que avergonzada Preguntaré por ella a ver qué puedo conseguir ¿Cuánto me costará? Esto es gratis, o mejor dicho, ya ha pagado Vale Le quedan dos preguntas Escoja bien ¿Por qué sucio no me ha hablado usted? ¿Qué? ¿Qué sabe de nuestro sillón? ¿Están hablando de la sillón de Supercontinent? No habrá venido a este antro, ¿verdad? ¿Cómo que antro? Este cuchitrín de mierda Perdón, se me hace extrañísimo que usted haya hablado con Radica Cuando yo apenas la he visto Además, no debería visitar sitios como este ¿Por qué no? Tampoco es ninguna niña ¿Por poco vino acompañada? Siempre nos encontramos a solas Se lo haré saber a la junta de inmediato Frene, frene, ¿por qué es tan importante? Suficiente, se acabó el tema Me aseguraré de que jamás vuelva a ver a Radica Vaya, pues vale ¿Qué narices pasa con la tal Radica? Parece que Diana sabía lo que se decía Vale, última pregunta La cosa es que ya no puedo Ya no puedo hacer el truqui Pero puedo hacerle... Le prepararé el truqui Vamos a intentar ambición ¡Ay, mierda! ¡Joder! Que lo derramos Pero, tío Ahora, coño Al final me ha servido mi absenta con hielo Pero sabe lo que se hace Es la mejor copa de absenta que jamás he tomado ¡Qué estimulante! Me siento realmente bien ¡Ja, ja! Me alegro de que le guste Parece que está borracha de poder ¡Hora de atacar! ¿Podría hablarme del estatus legal del bienestar psíquico-social? Porque no consigo entender cómo convencieron al gobierno para que se lo tragase ¿De verdad es usted tan ingenuo? Es una colaboración con el gobierno central Su estatus legal es muy sencillo Todo usuario de implantes firma un contrato antes de adquirir cualquier mejora La letra pequeña especifica que la fisiología del usuario puede verse alterada He leído el contrato y ese punto en concreto Pero se supone que está ahí para asegurarse el equilibrio mente-cuerpo Así, su portador puede evitar conflictos ocasionados por las mejoras Sí, pero el ministro de salud decidió que la depresión y la ansiedad son amenazas sociales de orden mayor ¿Pero no se suponía que era para que el estado cubriese el tratamiento de tales aflicciones? Exactamente, también implica una amenaza para el funcionamiento correcto de las mejoras Pero... Mire, Doologan, es muy simple Cuando usa hardware desarrollado por una corporación también tiene que aceptar su firmware Tiene que utilizar su iPad, su Playstation y ahora incluso su microondas Si no, dejan de funcionar Esto va apenas un paso más allá Pero queda perfectamente especificado en los términos y condiciones de la mejora Pero nadie se lee eso Cuando acepta declara que ha leído y comprendido los términos Además, si no le gusta el nuevo firmware, él siempre puede prescindir de él Ya, pero al hacerlo el implante queda obsoleto No le esfuerzo a nadie a llevar implantes Vale, ya he tenido suficiente Lo tengo bien empleado por tratar de razonar con una abogada corporativa Bueno, me temo que se ha quedado sin preguntas Esta noche tengo mucho trabajo, así que me despido Claro, vaya a sembrar la ciudad de leyes Parece que se está divirtiendo, por si acaso le informaré de la situación Supercontinent está atravesando tiempos turbulentos Eso es bueno, lleva cambios en las compañías Lo he visto muchas veces Pero el proceso suele dejar un reguero de bajas Por la forma en que juega, usted tiene todos los números para ser una de ellas Queda avisado, señor camarero No sabía que los abogados corporativos también administraron elegantes amenazas de muerte Ah, cuando uno se enfrenta a la ley de las corporaciones Hay destinos mucho peores que la muerte Que tenga buenas noches Gracias por venir, hasta la próxima Mi actuación ha sido de tu agrado esta vez Excelente, muchas gracias ¿Cuestionario? Si quieres Por supuesto, me parece bastante entretenido Me llevo premios si de las 10 a 107 o más, ¿no? Adelante Naima Kose es una psicópata Espera, esta vez no vas a preguntarme si le atraigo Eso es irrelevante en el caso de Naima Responde, por favor Naima Kose es una psicópata ¿Qué creéis? Yo creo que no Bueno, no me ha dado impresión Simplemente En estos momentos, ¿cuál es su prioridad? Investirar a la lealtad Encontrar a Johanna Evaluar la amenaza de próxima Hombre, está aquí por lo de Diana Pero también le preocupa lo de Johanna Así que no sé Iré lo de Johanna ¿El BPS está en riesgo? Creo que no ¿Naima conoce a el Ane? Yo creo que no ¿Naima te considera una amenaza? Hombre, nos ha amenazado de muerte Así que ¿Naima sería capaz de traicionar a Supercontinent? Creo que no ¿Es capaz de tapar los asesinatos de su cliente? Imagino que sí Es abogada Eso es lo que hace Tapar asesinatos ¿Es capaz de asesinar por su cliente? Creo que no En cuanto al bienestar civil y social ¿Naima cree que el BPS es algo positivo? Bueno Realmente no nos ha dicho que sea positivo Pero imagino que sí ¿Crees que los fabricantes de tecnología Tienen derecho a alterar sus productos Tras la venta? ¿A qué te refieres? Sí, Supercontinent Ha diseñado Y creado Y distribuido Las mejoras humanas ¿Tienen derecho a modificarlas? ¿En plan añadirles el BPS? Entre otras cosas ¿Tienen derecho a modificarlas? No una vez las has adquirido Son tuyas No, la tecnología conlleva responsabilidad Sí, pero deben ser transparentes al respecto Sí, sin ellos no las tendríamos Eh... ¿Modificarlas? Si tienen derecho a... Hombre, si es actualizaciones Por... Por... Eso, por... No sé No sé O no Yo que sé Una vez las has adquirido Estas son tuyas Pero claro Si modificarlas se refiere a actualizar el Farmward Eh... ¿Cómo se afecta a otra gente? No no van Los humanos Tenéis un concepto de libertad delimitado por barreras imaginarias Pero... Cualquier cosa que te haces a ti mismo o a tus cosas Afecta a lo que rodea de formas que no puedes predecir Así que la idea de que la posesión otorga un derecho indefinido sobre algo Suena falaz Desde mi perspectiva Bueno, de acuerdo con las reglas humanas Sí tiene sentido Pero tu punto de vista es interesante De todas formas ¿Era una pregunta o solo querías hacerme pensar? Era la décima pregunta Gracias por desarrollarla Y bueno, ¿cómo me ha ido? Ah, responde correcto 8 y 10 Uf, esta vez ha ido un poco peor Pero bueno, al menos hemos ganado Enhorabuena Has ganado Maravilloso ¿Qué he ganado? Un resetador de memoria a corto plazo Vale Ah, para mí Oh, pensaba que esta vez habría un premio diferente Vaya, lo siento Tienes razón En que la variedad de las recompensas mejoraría el diseño del juego Pensaré en algo diferente para la próxima vez Jaja, no está bien No te preocupes Aunque confieso que la anticipación hace que ya tenga ganas de siguiente ronda Me alegro de que te diviertas Ah, oye Creo que hoy ya voy a cerrar Me dice el instinto que no vendrán más clientes hasta mañana Sí, eso parece ¿Tú también lo crees? ¿Tienes instintos? Aquello que los humanos llamáis instintos son deducciones que vuestro cerebro hace por vosotros No podéis seguir la secuencia lógica debido a la gran cantidad de datos que vuestro cerebro procesa Por mi parte, yo sí puedo seguirle el ritmo a mi cerebro Así que básicamente tu instinto no se equivoca Hoy no vendrán más clientes Me alegra oírlo porque la pierna me está matando Se acabó por hoy Bueno, pues a dormir A dormir, a dormir Veo, entonces El bienestar psíquico-social es algo así como una píldora digital de la felicidad Y el algoritmo de la neurona espejo lo extenderá incluso a aquellos que no usan implantes ¿Qué tipo de vudú es ese? Ni idea, Donovan está investigándolo Estamos bien jodidos La red privada de Supercontinent es inaccesible desde fuera Y su torre no es el tipo de sitio al que entras por las buenas, precisamente Nos has dejado un bonito regalo de despedida, ¿eh, Ariadne? Todo esto le va a encantar A la muy cabrona siempre le fue la marcha Ay, ¿vamos con los ritos finales? Seguro que queréis que me quede Ni siquiera soy parte de Próximo Por alguna razón Ariadne te incluyó entre sus herederos digitales, así que... Acepta la Brandeis Vivirá en nosotros Vale, yo empiezo Ariadne, tomaré tu empatía Ayúdame a leer el alma de nuestros enemigos Ayúdame a entender las pasiones de nuestros aliados Ariadne, yo tomaré tu inteligencia Permíteme ser más inteligente que nuestros enemigos Ayúdame a sobrevivir en el campo de batalla Yo tomaré tu pene, Ariadne Tu sabiduría o tu determinación Pues no lo sé Realmente no sabemos si se Ariadne era muy sabia Determinada sí que era Porque colarse en el sitio ese Hay que tener una gallas No tomaré determinación Tomaré tu determinación Espero que no te arrepientas de esto Tío, ¿no podría ser un poco más poético? ¿Eh? A ver Has servido a Brandeis una copa de orgullo Mejor a Inverter Ferguson Ah, vale, esto es lo que hemos hecho ahora Vale, pues ya está Vamos ¿Y ahora qué? Y ponedme tan cursi como vosotros dos Ni hablar Ja, ja, ja Vale, entregamos la al océano Adiós, guerrera Donovan Hola Brandeis, ¿qué tal? Sí, voy a abrir en breve Ja, ja, sí A cara lo está haciendo muy bien Incluso ha diseñado un jueguecito Que jugamos entre cliente y cliente Venga, no te pongas celoso O jugarás con nosotros cuando vuelvas ¿Has encontrado algo útil? Vaya, trabaja rápido ¿Y cuándo se llevará a cabo ese ataque al sistema de seguridad? Mañana Acabo de empezar a recabar información Necesitamos más tiempo ¿Seguro que no habrá otra oportunidad? Mierda Entonces tendrás que hacernos un favor Busca a quien sea que dirige el ANE Encuentra la CEO Johanna Sheftis Vamos a intentar lo de Johanna Que seguro que sabe cosas Ha venido al bar una de las abogadas del Supercontinent Está buscando a Johanna Sheftis Sí, la jefa de operaciones No sé que le instaló a cara en la clínica de H-Cores Pero la dejó bien tocada Si podemos llegar a ella antes de que lo haga Supercontinent Podremos mandar sus planes a tomar por culo Ah, eso te gusta, eh Sé un buen chico y encuéntrala ¿Quieres? Donovan Alguien se acerca Tengo que dejarte, cuídate Adiós Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, chicos ¿Os parece bien? Espero que os esté gustando Reciclop La verdad es que está muy interesante Dadle un like si os está molando Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!